Música Amigos míos. ¿Ah, sí? Son amigos míos. ¿Pero qué tienen? Son entes. ¿Entes? Entes. De más allá que vienen más acá. Se desplazan en metro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Has visto alguno? Yo viajé con uno. ¿Qué te dijo? Hola. Yo viajé con uno. Me dice, ¿puedo pasar? Ya. Porque se cuela. No puede poner tarjeta de metro, se cuela atrás. Y dice, ¿puedo pasar? Ah, ah. O sea que también aparte de ser un círculo, es puto. Sí, sí. Claro. Y el ente, yo viajé con uno. Muy fuerte. O sea, se te engancha atrás para pasar. Sí, sí. Para colarse. Se cuela, se cuela ahí. Y me dice, le digo, ¿a dónde vas? No, me dice, voy aquí a la vía olímpica. ¿A la vía olímpica? Sí, sí. ¿Y qué hace ahí? ¿Un círculo? No, porque dice que hay una discoteca de entes. ¿De entes? Sí. ¿Has estado? ¿Has estado tú? Tú una vez. ¿Y si vamos a hacer un reportaje ahí? Es un poco peligroso, porque hay entes violentos. Sí. Entes enanos. Sí. Que son entes pequeñitas, ¿eh? No lo ves. De una vez, maté uno. ¿Qué centímetros, más o menos? Como una botella de serés. ¿Tan pequeños? Tan pequeños, sí. En realidad no se llama ente. Se llama entetito. 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 Ajá, de ente, ¿no? De ente, sí. Y bueno, yo maté uno. Ahí, ahí me vinieron a buscar. Yo no fui el que mató a un ente. Yo no fui. Bueno, sí, lo pisé. Ha muerto un ente. Ha muerto un ente. Me declaro culpable. Cuando se oye este ruido, ¿es que ha muerto un ente? Sí, sí, sí. Uf. Yo maté uno. ¿Qué dices? Sí, sí, una vez. Estamos en el metro. Como uno no lo ve. Pero estas declaraciones que estás haciendo no pueden traerte un poco de problemas. O sea, estás diciendo que eres sicario de entes. De entes, sí. Yo maté uno porque los entes no tienen cuerpo. Ya. Es una cosa a la fórmica. Ajá. Con forma de nada. Sí. Tipo gaseoso. Sí. Que uno lo puede confundir con un... Y bailan, porque van a discotecas. Un ente lo puede confundir con un pedo. ¿Con un pedo? Sí. O sea, tiene la misma forma. La misma forma. Ya, ya, ya. O sea, el cuerpo de mujer. Ya, ya, ya. O sea, la misma forma de un pedo es la misma forma de un ente, ¿no? ¿No? ¿Es así lo que dijiste? Sí, me deconselo. Bueno, y claro, el ente si no te hablas no te das cuenta. ¿Entiendes? ¿Lo que me estás diciendo? O sea, que... Que si tú no le hablas... Él. ¿Y entonces cómo se comunica? No, eso habla. Ah. Pero si tú no le hablas, eso no te habla. Ya, ya, ya. O sea, yo cuando me voy a sentar le digo, cuidado. Entonces hay alguno que me dice, eh, loco, pará. Ya, 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 ya. Y ese es el ente, ¿no? Hay alguno que fuma. Pero ¿cómo se lo dice? Sí, eh, loco, pará. Sí, en tono medio argentino. Ah. O sea, ¿y entiende, entiende? ¿Eh? ¿Entiende? Sí, sí. O sea, que si yo le digo por el quinto forro del orto... Sí, se te va a mandar, te va a mandar el carajo. Vale, vale. Sí. Muy bien. Y hay familia con entes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y también van a la discoteca o...? No, no, eso van al jardín de infantes. Yo he visto familias con entes. Sí, pero familias enteras. Sí, sí, o sea, la mujer, ente. El marido, ente. Los ente, niños. ¿Los entes, niños? Ente, niños. No joda. Sí, sí. Qué fuerte. Eso van al colegio. Pero, ¿y luego se van a la discoteca por las tardes? No, no, cuando crecen. Los entes mayores. Cuando son ente-adolescentes. Ah, ente-adolescentes. Claro, ellos festejan entre ellos. Ellos festejan entre ellos. Claro, festejan entre ellos, claro. ¿Pero se unieron a ti para entrar en el metro? Sí, a veces se me unen 18. Y entran todos. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me tocan el culo. Claro, claro. Es muy fuerte. Porque hay ente degenerado, ¿eh? Hay un ente que es carterista, un hijo de puta, que me agarró el otro día. ¿Te atacó? Sí, sí. Me quiso meter la mano en la billetera. Menos mal que yo en la billetera pongo una trampa para ratones. Ajá. Y... ¿Sigue, eh? ¿Sigue hablando? Sí, sí. No, no, no. Va a seguir hablando, me va a ser portavoz. No, no. Sigue hablando, ¿eh? Y, y bueno... El tema de los entes es algo que la gente no conoce porque no, no, no le gusta hablar a la gente. Ajá. El tema de los entes. Ajá. Es una cosa un poco espiritual, un poco artesanal, un poco orinal. Ya. Y una pregunta que todo el mundo se está haciendo igual que yo, es, ¿los entes tienen relaciones entre ellos como putos? Ajá. No. Ellos son hermafroditas. Ajá. Follan entre ellos. O sea, se masturban y se copulan. Que tienen dos sexos. No, no. Como los caracoles. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, sí. Ajá. Hay putos. Así hay, los entes hay muchos. Hay muchos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que te voy a decir algo. Tengo putos hasta en la escalera. Ah, sí. Sí. No será un ente. Puede que sean entes, ¿eh? Porque tienen como forma de pedo, ¿eh? Sí, sí. Sí, lo que tú dices. Es como una forma... Es una forma pedoil, ¿eh? Sí, y huelen mal. Bueno. A ver, el ente tiene un olor característico. Sí. Es una mezcla entre mortadela y salchichón. Sí, sí, ese olor lo he visto, lo he olido. Más que he visto, lo he olido muchas veces. Y digo, ¿quién habrá comprado mortadela? Y no, es que es un ente. Es un ente. Claro. Y es verdad, porque te entran en el ascensor y se te enganchan. Es verdad. Sí, entes, ¿eh? Digo, ¿qué pasa, eh? Déjame poner la concha de tu madre, el quinto foro de tu orzo, ¿no? Sí, te hablan así. Sí. Eh, loco, ¿qué pasa? Yo no soy un ente, loco. Joder, qué mierda. Esos entes son estorbo, ¿eh? Y hay muchos entes dando vueltas por la ciudad. La gente no se entera. Sí. Uno los pisa, los mata. Porque uno los mata así, pim, pam. No, no. O sea, hay un cementerio de ente, no voy a entrar. Otro día. Otro día. Sí, ahora ya está bien. Me he explayado mucho. Bueno. Y tengo aquí los colegas que me están esperando. Sí, sí, bueno. Sí, 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 sí.